Jugar, jugar Si, te has cansado ya, Ariel Pero Ariel, el pulso Que luego salen los videos así ¿Qué te parece a la mierda que has comprado? ¿Por qué? Pero, ¿os han peñado? Esa es la cara del dinero suyo No va a ver quién lo queda Bueno, a ver, le da una de ustedes Oye, que yo le trago así que... Como veo eso, eso es lo que me da mal Es una cosa que es una pierna Es una pierna de... Niñetera de abajo No ha visto nada rajando Oye, ¿te saco fuera solo? ¿Te saco fuera? Mira, fíjalo Que he comprado el rato Tiene que ser el niño Porque se lo ha dejado alguna pero no ha dejado una Mira, mira Paco Mira, mira Paco Que te lo quita Mira Mira Que te lo quita Que te lo quita Mira Que te lo quita Mira, Buffy está dormido ¡Déjalo! Alidia ¡Déjalo, perro! También tú Si es que lo estás mareando Déjalo que se te tranquilice Se lo estaba grabando ¡Coco! Que van a dormir los dos Vale, Buffy ahora se sienta Y él ahora se cansa Y se sienta conmigo Cuando el hola te cayó ¡Medio! ¡Jajaja!